¿Qué es la Administración Distrital? No hay gente encapuchada, son representantes de distintos pueblos agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia y están los líderes de la Cumbre Agraria esperando una conversación con el Ministro de Agricultura. Lo primero que tenemos que decir es que verificamos la situación al interior y hay una presencia pacífica de las distintas organizaciones que están agrupadas en la Cumbre Agraria. En segundo lugar, nos comprometimos con tener gestores de convivencia y seguridad al interior del Ministerio de Agricultura para garantizar la convivencia y la seguridad. Y vamos igualmente, acordamos con las organizaciones de la Cumbre Agraria, mantener una presencia activa de los gestores de convivencia y seguridad de la Secretaría de Gobierno a fin de garantizar también en las afueras del Ministerio la tranquilidad. Se comprometieron los líderes de la Cumbre Agraria a que no habrá ninguna afectación de la movilidad del sistema integrado de transporte público, especialmente Transmilenio. Vamos a tener total normalidad en el flujo de Transmilenio por la Jiménez. Queremos también aclararlo como administración distrital, no hay funcionarios, ningún funcionario retenido, han salido, digamos, todas las personas que han querido salir como funcionarios. Y se está esperando en la mesa que se va a instalar con Naciones Unidas, que son garantes, y algunos senadores de la República, esperar a que el ministro habilite los escenarios de diálogo con las distintas organizaciones agrarias. La administración distrital está aquí en toda la disposición de seguir contribuyendo con las necesidades del gobierno nacional y como nos comprometimos con el Ministerio del Interior, tanto distrito como Ministerio del Interior, en garantizar las condiciones para el alojamiento y la alimentación de los distintos sectores que han venido a la Cumbre Agraria, que ha sido un acuerdo con el gobierno nacional. Muchas gracias, secretaria.